¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo blog pospartido. En esta ocasión, Sporting de Gijón 1, Mallorca 0. Tres puntazos que se quedan en el molinón Enrique Castro-Kini. Partidazo, sobre todo a nivel de intensidad. O sea, vimos un partido muy, muy, muy físico. Hoy llovía mucho, el campo se puso muy pesado, pero la verdad que, o sea, tanto el Sporting como el Mallorca se lo dejaron todo sobre el verde. Antes de meternos a hablar del partido, dejadme aclararos algunas cosas. La primera, ¿por qué no subí la Liga 1, 2, 3 Review? Que igual tengo, yo que sé, 2.000 mensajes preguntándome por la serie. Básicamente estoy en la puta B, no sé si se notará. De hecho, hoy no pude ir al estadio, tengo un catarrazo de la Virgen. Ando ahí con todos los medicamentos mega dopado para ver si recupero para el lunes poder volver a currar. Pero, o sea, es que ando en la jodida B, chicos. Ya visteis que no hice tan poco directos porque apenas podía hablar. O sea, era todo el tiempo toser, todo el tiempo moquear. Y entonces, bueno, pues para eso no me voy a poner ni a hacer directos ni a grabar vídeos. Mañana, si puedo, os haré un Liga 1, 2, 3 Review con los partidos que ya se jugaron de la semana pasada. Los que van de esta. Y bueno, ya veremos a ver si se puede hacer algo. Porque de verdad, chicos, o sea, llevo unos días jodidísimo. Y aparte, pues para grabar, estando en la puta mierda y tener que hacer 20.000 cortes, paso, ¿de acuerdo? Otra cosa, tenéis un sorteo activo en mi Instagram, ¿de acuerdo? ¿Qué podéis ganar? La camiseta de Alberto Espeso, el travieso. ¿Por qué? Pues porque como debutó y habíamos comentado que el día que debutase con el primer equipo, sortearíamos una camiseta. Tenéis en mi última foto de Instagram, o de las últimas fotos que subí Instagram, una foto con Espeso. Y ahí tenéis los pasos por si queréis participar, completamente gratis, chicos. O sea, podéis ganar la camiseta firmada de un jugador del Sporting. Y creo que, así que se me ocurra, pues no tengo más noticias, ¿no? Bueno, deciros que eso, que los directos, aparte, cuando los estoy haciendo, los estoy haciendo en Twitch, ¿de acuerdo? Lo tenéis abajo en la descripción, en mi canal de Twitch, es donde estoy haciendo todos los directos ahora. Ya sea de FUT Champions, ya sea de Fortnite, o sea, que si queréis podéis pasaros por allí. Y ahora sí, después del spam y de las aclaraciones, vamos a hablar un poco del partido. Un partido que acabó 1-0, tenía que haber sido 2-0, ¿de acuerdo? Le anularon un gol legal a Nick Blackman, que también fue el autor del primer gol. Primer gol que marca con la camiseta del Sporting. Ya sabéis que la semana pasada falló el penalti en Elche. Bueno, falló el penalti que hubiese sido a lo mejor el 0-1. O bueno, si hubiese marcado luego el penalti ellos, hubiese sido el 1-1. En cualquier caso, falló el penalti y ahora mismo, pues está... Abrió la lata, abrió la lata, consiguió marcar. Tenía que haber sido un doblete, no fue un doblete, pero bueno, en cualquier caso, estamos muy contentos por Nick. Y me molaría mucho, pues oye, que dejaseis un like en honor al 9, joder. Equipo de 4-4-2. Hoy el Sporting salió 4-4-2 en casa. Y quiero decir que José Alberto tiene unos huevos del tamaño, pues no sé, de la felguera entera, más o menos, ¿vale? Coge y los tres cambios que hizo fueron dos extremos y un media punta. Metió a Álvaro Jiménez, metió a Traver y metió a Pablo Pérez. O sea, de locos, de locos. Esto con Baraja era impensable. Baraja hubiese clavado tribote con cinco defensas y hubiese puesto de central a Blackman. ¿Sabes lo que te digo? Coge, va ganando 1-0 y sigue al ataque. Sigue intentándolo. Bueno, de hecho, la última jugada que tuvimos, en la que creo que se lesionó Álvaro Jiménez, porque va de cara, pero Djurjevic se pone a rematar. Y remata y creo que remata en la cabeza, o debe pegar una patada en la cabeza Álvaro Jiménez a Djurjevic. Bueno, 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 de locos, después de una muy buena jugada de Traver, que, bueno, no acabó un gol, la paró muy bien el portero. De hecho, el portero del Mallorca hoy, o sea, si no llegamos a ganar, no sé, pero lo llamar a la selección, seguro. Vaya a parar el Reina Esi, tío, vaya a parar. Ellos también tuvieron alguna ocasión ahora al final, apretaron mucho, hubo muchos rebotes y demás. Sí que es cierto que no recuerdo ninguna parada buena de Mariño hoy, que normalmente siempre suele tener alguna parada buena Mariño, pero hoy no recuerdo ninguna ocasión en la que haya tenido que Mariño volar. Ahora mismo no se me ocurre ninguna. Muy bien la defensa, la verdad, bueno, muy bien, vamos a hablar ahora de todos. Bueno, si se me olvida alguna ocasión del Mallorca, pues me la podéis poner en comentarios, ¿vale? Es que realmente no tengo ubicada ninguna parada de Mariño. Ya os digo, ando mega dopado, igual se me fue la pinza, ¿no? Vamos a hablar por puestos, Mariño bien, normal, o sea, yo os digo, no recuerdo nada. Geraldes brutal, o sea, no entiendo que si Pau no estuviese jugando por delante de Molinero, hoy no sé cuantísimas veces subió, tiró centros, hizo jugadores buenos por banda. Pei Burns va de menos a más, cada vez va mejor, yo creo que cada vez va cogiendo más confianza, va fuerte al corte, es rápido, Luby muy bien hoy, muy serio en un partido difícil. Babin está también demostrando que este año vino aquí a romperse los cojones de verdad, está siendo clave, muy bien hoy también, balones aéreos pegándose con la peña muy bien. Cordero, buen partido, la semana pasada hubo mucha gente que me pusisteis comentarios dando y palos a Cordero. No sé, a ver chicos, tenéis que pensar que acaba de subir del B, que está en una época un poco de transición, que tienen que coger confianza y hoy, por ejemplo, Luby cojonudamente bien. No vi que tuviese ningún fallo, Luby bien intentando llegar arriba, buenos pases, buenas coberturas, vi bastante bien a Cordero. Los dos mediocentros, chicos, Nacho Méndez y Cris Salvador, creo que hoy dieron un puto espectáculo en el medio del campo. Cris Salvador en todo el puto campo, vale, o sea, Cris, si me puedes mandar un mensaje directo y me dices cuántos pulmones tienes tú, porque lo que corriste hoy no fue ni medio normal, loco, pero cayendo a banda, haciendo coberturas, llegando, tirando, rematando, o sea, más todonte, o sea, más todonte lo que corrió hoy Cris Salvador, espectacular. Se nota que es tipa, voy a titular aquí, pero del tirón, porque, o sea, es que, si tienen todos los partidos, el nivel que tuvo hoy, joder, es tipa, uno lo quita de ahí, vamos, ni 75 coffees, a mi modo de ver, a mi modo de ver, a lo mejor me equivoco. Nacho Méndez, cuando tiene el balón en los pies, y tiene el hueco, y tiene el tiempo para él pensar, haz que el equipo fluya, abriendo, en corto, se ofrez, regatea, sacaron una amarilla, yo que no sé de dónde cojones se sacaron esa amarilla, no lo entiendo. Partidazo de Nacho Méndez, la verdad que me gusta mucho ver a Cris con Nacho en el medio del campo, me mola muchísimo. Carmona, también estuvo bastante bien hoy, aunque sigo diciendo que no sé por qué saca todos los córners, porque es que no pongo uno bien, ¿vale? No pongo uno bien. Hoy estuvo bien, dentro de lo que bien siendo de que trabajó al ayudar al equipo. Luego no tuvo nada espectacular, no hizo nada fuera de lo normal, estuvo bien ayudándose con Geraldes, hizo buenos desdobles y tal, pero por favor, lo de los córner y eso, tío, es que en serio, salvo una jugada o dos que hicieron ensayada, que era de sacar en corto y pim, pam, pim, pam, es que los córner y los centros que tirar, hermano, como si los pongo yo, es algo que te digo. Por el otro lado, Loth, creo que también está mejorando, creo que va de menos a más, hoy muy expeditivo, de hecho hubo una jugada que metió un balón a la espalda, se la pinchó perfecta, metió un pase de cara que luego Blackman cruzó demasiado, muy bien Loth, creo que va, repito, de menos a más y eso nos interesa, y arriba Blackman y Djurjevic, chicos, yo hoy qué queréis que os digo, pero los vi muy bien, y vi que juegan muy bien juntos, que se entendieron, que se ayudaron, que tuvieron ocasiones los dos, llegaron los goles, ya os digo, uno anulado, pero yo creo que estuvieron muy bien los dos, Blackman, si lo respeta el físico, creo que puede ser un delantero muy interesante, juega de puta madre de espaldas, locos, tiene una altura de la hostia, se ofrece bien, cae a banda, y Djurjevic, y un sicario de la hostia, el pavo, se pega ahí arriba, pero se pega con todo el mundo, si pavo, al final clavaron y una hostia, que fue una falta al borde del área, pero es que si pavo, se arranca la cabeza, de hecho, casi arranca la cabeza Álvaro Jiménez hoy, yo la verdad que Djurjevic sí que es cierto, que vale, valió dos millones y medio, tal y cual, pero por entrega yo creo que no podemos decir nada, porque el pavo, ya os digo, o se rompe los cojones en HD4K en el campo, los cambios, entre otra vez, que para mí lo hizo bien, estuvo bien, tuvo verticalidad, buscó puerta, incluso se animó a tirar una falta que pegó en la barrera, tuvo la última que tiró y también paró bien el portero, Álvaro Jiménez, bastante guay, ayudó mucho en defensa, jugó a pierna cambiada, bueno, jugó, siguen cambiando también de lado un poco ellos, tuvo esa ocasión, que si no llegara a ser por Djurjevic, hubiese casi seguro sido gol, pero bueno, bien Álvaro Jiménez, me gusta que cuando entre, entre con intensidad, y Pablo Pérez, que lo mismo, entró y se rompió los cojones, o sea, llevó una pila palos de la Virgen, también repartió alguna, corrió muchísimo, cayó a banda, ayudó al equipo, muy bien Pablo Pérez, se pegó, se pegó mucho Pablo Pérez, me gusta ver que Pablo Pérez, joder, la gente ya no lo estalla cuando entra, porque me parecía súper injusto, me mola mucho Pablo Pérez, yo soy muy de Pablo Pérez, que sí, que a lo mejor vale, sí, no sé qué, porque el físico, porque no sé qué, yo creo que hay un tío que llega aquí y que se lo deja todo, y que hoy pues entró y se lo dejó todo, total, en resumen, José Alberto, hijo, tienes unos cojones del tamaño de lo que viene siendo el entrego, ya te dije la familia, ya te digo también, bueno, el San Martín del Rey Ureliu entero, o sea, huevazos, me encanta, lleva en liga de, ¿cómo oye?, lleva de cuatro partidos, tres ganados y uno empatado, en liga, ¿no?, sí, ganó a Granada, ganó aquí en casa, empató en Elche, volvió a ganar hoy, y aparte nos tiene en octavos de final de Copa del Rey contra el Valencia, no era tan difícil, creo yo, no era tan difícil, ¿eh?, haber tomado esta decisión de poner a José Alberto, pues qué sé yo, unos meses antes, pero bueno, ahora ya parece que el chaval está poco a poco asentando el equipo, haciendo que jueguen como el quier, que compitan como el quier, que trabajen juntos, que hagan lo que tienen que hacer bien, y sobre todo la intensidad, chicos, yo es que, la intensidad, yo ahora veo un equipo que compite, que defienden todos, que ataquen todos, que se ofrecen, que se ayuden, no veo un equipo roto, no veo un equipo desestructurado, que no tiene ni ideas, no, que es un equipo que quiere jugar, que quiere hacer cosines, y eso me mola mucho, tío, me mola mucho, joder, ya ves, ya me está atacando aquí la garganta, no sé, yo creo que el Mallorca, la verdad, que tiene un buen equipo, que compitió muy bien, el Mallorca está ahí arriba por lo que está, porque está jugando bien, y joder, pues oye, lo dicho, enhorabuena a la gente de Mallorca, porque tenéis un equipo que, para ser recién ascendido, estáis trabajando muy bien, estáis haciendo muy buen trabajo, y estáis metidos casi en playoff, y joder, siendo recién ascendidos, yo creo que eso ya hay un trabajo muy, muy bueno, Carlos Castro no tuvo minutos, la verdad que me hubiese gustado por lo menos ver 5 minutinos a Carlos Castro en el molinón, pero bueno, Carlos Castro este año no está, marcó un gol, creo, pero no está teniendo muchos minutos, y una pena, y nada, chicos, pues yo creo que no voy a decir nada más, voy a pediros que si sois nuevos, si os queréis suscribir, pues que lo hagáis, ¿vale?, es completamente gratis, podéis activar la campanita también, que no se pierde nada, y si dejáis un pulgar arriba, pues sería cojonudo, ¿vale?, ahí por todo tío Nick Blackman, hostia, a ver si marca muchos más goles, nos vemos en próximos vídeos, tíos, nos vemos en próximos directos, a ver si mejor hoy puedo empezar otra vez a dar caña de la buena, ya os digo, mañana intentaré traeros un Liga 1-2-3 review, aunque sea un poco diferente, ahí parcheando como pueda, pero lo intentaré traer, y no olvidéis participar en Instagram en el sorteo de la camiseta de Espeso El Travieso, que es gratis, venga, nos vemos en próximos vídeos, cracks, un abrazo, push sporting, y a fuego, me cago en la puta José Alberto, es que ella es un máquina, un mastodonte, un tifón, un ciclón, y la de Dios, chao. Música Vaje, 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 vaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, guaje, guaje Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios Guaje, guaje, guaje Guaje, guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, guaje Guaje, guaje Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado